Juan Esteban Romero, director operativo del Instituto Nacional de Vías en Vías, dijo que de los 142.000 kilómetros de vías terciarias y rurales que hay en Colombia, solo el 6% de ellos están en buen estado, por lo que se presentó el programa Colombia Rural, en el cual se podrán postular todas las gobernaciones y alcaldías del país. En marco de una necesidad sentida de las vías rurales y terciarias del país, por ello emprendemos la estructuración de un programa que le llamamos Colombia Rural, el cual tuvimos el placer de estructurarlo de la mano de las diferentes entidades del gobierno nacional que tienen injerencia en el desarrollo rural. El funcionario manifestó que el proyecto invertirá 500.000 millones de pesos en 2019, pero que se espera que en los próximos años las inversiones sean de un billón de pesos anuales. Además, expresó que la meta es lograr hacerle mantenimiento a 50.000 kilómetros de estos corredores viales y mejoramiento a otros 10.000 kilómetros. Esa es nuestra misión, es emprender esquemas y la forma de poder recuperar, mantener y mejorar estas vías rurales por donde nuestros campesinos pueden sacar sus proyectos. El programa Colombia Rural se lanzó el pasado sábado 18 de mayo, pero las postulaciones de los municipios y departamentos se pueden hacer hasta el próximo 26 de mayo a través de colombiarural.invias.gov.co. Durante el desarrollo del proyecto, todos los municipios del país pueden acceder a recursos para mantenimiento vial y en la primera etapa, 400 municipios accederán a capital para obras de mejoramiento.